La partida. 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 Me estoy preparando para irme. Estou me preparando para sair. La llegada. A chegada. A chegada. Estoy esperando la llegada. Estou aguardando a chegada. Estou aguardando la maleta. A maleta. A maleta. Reviso la maleta. Eu verifico a mala. Eu verifico a mala. El aeropuerto. O aeropuerto. O aeropuerto. Voy al aeropuerto. Eu estou indo para o aeropuerto. Eu estou indo para... La estación. A estação de tren. A estação de tren. Llego a la estación. Chego na estação. Chego na estação. Tren. Tren. O tren. O tren. Subo al tren. Embarco no tren. Embarco no tren. Embarco no tren. O avião. O avião. Subo al avião. Embarco no avião. Embarco no avião. O carro. El coche. O carro. O carro. Conduzco el coche. Eu dirijo o carro. Eu dirijo o carro. El barco. O barco. O barco. O barco. Subo al barco. Embarco no barco. Embarco no barco. El destino. O destino. O destino. Llego al destino. Chego ao destino. Chego ao destino. El billete. O bilhete. O bilhete. Reviso el billete. Eu verifico o bilhete. Eu verifico o bilhete. Passaporte. 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 Muestro el passaporte. Eu mostro o passaporte. Eu mostro o passaporte. La tarjeta. O mapa. O mapa. Consulto el mapa. Eu consulto o mapa. Eu consulto o mapa. El hotel. O hotel. O hotel. Reservo el hotel. Eu reservo o hotel. Eu reservo o hotel. Habitación. Quarto. Quarto. Ocupo la habitación. Eu ocupo o quarto. O quarto. O quarto. La mochila. A mochila. A mochila. Llevo la mochila. Llevo la mochila. Eu carrego a mochila. Eu carrego a mochila. El robo. O voo. O voo. A bordo el vuelo. Embarco no voo. Embarco no voo. La cruzada. O cruzeiro. O cruzeiro. Reservo el crucero. Eu reservo o cruzeiro. Eu reservo o cruzeiro. El turismo. 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 Exploro el turismo. Eu exploro o turismo. Eu exploro o turismo. La excursión. A excursal. A excursal. Estoy planeando la excursión. Estou planejando a excursal. Estou planeando la excursión. La ruta. O percurso. O percurso. Sigo la ruta. Eu sigo a rota. Eu sigo a rota. La guía. 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 Consulto la guía. Eu consulto o guía. Eu consulto o guía. La playa. A praia. A praia. Disfruto de la playa. Eu gosto da praia. Eu gosto da praia. Montanha. A montanha. A montanha. A montanha. Estou escalando la montanha. Estou subindo a montanha. Estou subindo. El desierto. O deserto. O deserto. Cruzo el desierto. Através o deserto. Através o deserto. Através o deserto. Através o deserto. Gracias por ver el video